Hola, soy Ángel, de Huesca. ¿Qué soluciones tiene Ascensa en almendro para el control de malas hierbas? En el manejo de malas hierbas en almendro, Ascensa dispone de un completo catálogo de soluciones. En preemergencia, contamos con Moicam 50 SC, Diflufenicam, para el control de dicotiledoneas anuales y de soluciones en poseemergencia, que contamos con Ereusuper o Siflofen, el PAN50, el MCPA, el Campo Green, Glifosato y la nueva incorporación al catálogo Roca, que es fluorosifil al 20% para el control de malas hierbas de hoja ancha en poseemergencia. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.